hola gente youtube como están espero que se encuentren más aquí en el día de hoy pues aquí estamos en un nuevo vídeo día sábado y pues les voy a enseñar cómo hacer una foto en nuestro software el cual ya habíamos utilizado con anterioridad adobe photoshop para hacer una foto normal como verán aquí tengo la foto de ejemplo a una foto con este efecto un efecto que ustedes varios de ustedes conocen un efecto bastante llamativo que es pues bastante fácil de hacer si es que me si es que van a ver este vídeo como van a darse cuenta no va a durar más de cinco minutos y pues vamos a empezar como a cómo hacer este efecto de la foto en adobe photoshop bueno vamos a abrir el software vamos a abrir la imagen normalmente yo la tengo por acá escogido en este caso por ejemplo una imagen de dragon ball vamos a ampliarlo un poco muy bien una vez ampliada vamos a donde están las capas vamos a eliminar el candado porque es necesario que no haya candado en cualquier edición de fotos que hagamos y pues vamos a proceder a duplicar la capa eso lo hacemos con control j seleccionando la capa la capa obviamente y pues vamos a trabajar en la capa una vez seleccionada la capa la copia vamos a presionar control l para abrir la ventana de niveles en el cual nos vamos a los canales vamos a coger el canal rojo y vamos a bajar los niveles de salida hasta 0 vamos a darle ok y la imagen deberá verse de un color más o menos azul como lo pueden ver nos vamos a ir a la capa 0 a la capa original vamos a ver los niveles otra vez con control l vamos a los canales nos vamos a ir al canal verde vamos a bajar los niveles de salida a 0 también y al canal azul también los niveles de salida a nivel 0 vamos a poner un ok y pues como verán hay una capa azul y una capa roja seleccionada la capa de copia vamos acá a la ventana de normal y vamos a escoger la opción que dice diferencia va a recobrar el color la imagen y una vez acá pues nos vamos a la herramienta de selección que siempre está con esta flechita y un símbolo como demás más o menos para moverle y pues vamos a hacer un clic en la foto y vamos a arrastrarla o bien a la izquierda o bien hacia la derecha independe de ustedes como quieran hacer el efecto no es bastante fácil como les dije no demora tanto y pues para mí más o menos de ahí estaría perfecta lo único que deberían hacer es guardar la foto y pues como verán es un proceso bastante fácil ok y la foto se habrá guardado con este efecto que tienen acá y nada pues fue un video bastante corto pero nada más que indicarles ese efecto que se puede hacer con el nuevo photoshop el otro día pues estaba jugando un poco con los efectos y descubrí esto y pues nada espero que les haya gustado cualquier duda o sugerencia ya saben que lo pueden dejar en la caja de comentarios y mis redes sociales estarán en la caja de la descripción y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo bye